¿Qué es esto? Dos minutos. ¿Y qué hacen? O sea. Hoy día no ha sido buen día. Mucha cosa que hacer, mucho correr, niños pesados, en fin. Si no me conoces, hola, mi nombre es Marina Torreblanca. Esta serie de videos llamados Ni Tan Seria no son tutoriales. No enseño a tejer, pero sí hablo mucho de tejido, y del mundo del tejido y cómo se va mezclando con mi vida. Mi vida especialmente en pandemia, familiar, y cómo el tejido abarca todos estos distintos ámbitos en mi vida. Así que puede ser que yo no esté haciendo un tutorial, ni enseñándote a tejer las cosas que vas a ver en este video log, pero probablemente vas a aprender y entender mucho de tejido en el entretanto. Porque el tejido no es solamente enseñar o hacer un video tutorial. El tejido abarca mucho más. De eso se trata este pequeño espacio. Además, en este pequeño registro de vida y registro de tejido, bueno, bienvenidas, bienvenidos a los que no me conocían. Me pueden encontrar en Instagram como maritorreblanca y en mi sitio web marinatorreblanca.cl Ahí tengo varios patrones gratuitos. Tengo otras cosas que son de pago. Y así, básicamente, el tejido es mi vida. Esta semana lo que van a ver el registro de ahora es un poco llenar el corazoncito que tanto nos hace falta en esto de pandemia y que a veces tomamos por sentado y que es nuestros amigos y familia. Estamos encerrados en nuestro núcleo familiar y no nos falta nada básico, afortunadamente, a nosotros porque tenemos ese privilegio. Hay gente que sí le falta. Pero hablábamos la semana pasada acerca de la salud mental y esto que tomamos a veces por sentado es poder ver y estar con nuestros amigos y familia. Así que hicimos unas pequeñas acciones de poder verlos y estar con ellos tomando todas las medidas de seguridad posible y obviamente estando con personas que se cuidan tanto como nosotros. Cosas tan sencillas como andar siempre con el alcohol gel, llegar a un lugar, lavarnos las manos, llevar pantuflas o que alguien traiga pantuflas a nuestra casa, los dos metros de distancia, la mascarilla, no compartir ciertas cosas, etc. Son cosas que nos han permitido a nosotros decir no quiero tener miedo, prefiero tener cuidado. El miedo inmoviliza, el miedo paraliza, el miedo no es bueno para nada, ni en el ámbito de creación, ni en el ámbito laboral, en ningún ámbito el miedo es bueno. Así que decidimos cambiar este miedo al COVID, a la pandemia, a todo eso, por prefiero tener cuidado. Y también de ese modo poder cuidar otro aspecto de nuestra salud, que es la salud mental. Que es poder llenar nuestro corazón de ver y retomar un poco el... lo que es, no contacto físico, pero sí estar físicamente con la gente que queremos. Porque el Zoom no es suficiente, la video llamada no es suficiente. Así que así de a poco queremos poder ver y estar con la gente que queremos, con el cuidado que eso requiere. Y también poder desarrollar sobre todo en nuestros hijos, en Mateo y la Marina, el aspecto social, sobre todo en Mateo, que tanto le cuesta. Ustedes lo ven muy desenvuelto, pero en realidad le cuesta mucho el ámbito social en persona. Y que creemos que de verdad es súper necesario para él. Esas son todas las cosas que nos preocupan a nosotros como papá, con el desarrollo de nuestros hijos. En el caso de la Marina no me preocupa, pero el de Mateo sí. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que es el Ni Tan Seria. Donde van a conocer mucho de tejido, no necesariamente como en forma de tutorial, pero sí van a saber mucho de tejido. Y vamos a hablar de ello. ¡Gracias! Voy a tejer un suéter hermoso de Sorinitz. Vengo hace rato buscando la versión cerrada del Elton. El Elton es un diseño de la Hoji Locatelli, que es muy bonito, que mezcla una fibra de fingering con una de mujer, en rayas. Entonces ese efecto rayado es muy bonito. Coincidió eso con que hace unos meses atrás, no les había contado, Felipe de Mr. Wool me mandó un regalo, un mansonique regalo. Se los quiero mostrar. Suertuda, sí. Y no solo eso. Todo esto me lo mandó de regalo. ¿Por qué? Porque quería agradecerme como el espacio de lo que era el Ni Tan Seria, la oportunidad de enseñar, de dar a conocer sus cosas, todo. Entonces me mandó esto como un agradecimiento. Me dijo que la idea no era promocionarlo ni nada. Así que por eso nunca las mostré. Pero aquí las tengo y me dijo que son colores muy tú. Y es cierto, son colores muy tú. Lo sé muy yo. Y se me ocurrió hacer este patrón de Sorinitz. Que es un canesú circular que mezcla justo lo que yo quiero, fingering con mujer. Pero además lo que voy a hacer es en el sector que es fingering, que son franjas gruesas. Yo no quiero que quede una franja fucsia, una franja de mujer, una franja morada, una franja de mujer. Lo que voy a hacer es en cada franja gruesa, voy a mezclar estas dos. Para hacer una especie de fade entre ellas dos. Una corrida una y una corrida la otra. Ya que este morado, algo tiene del rosado, las voy a mezclar juntas en cada una de esas corridas. Y miren esta belleza de mujer. No hay nada que me entusiasme más las lanas lindas, pero hay que tenerles proyectos. Hay que hacer algo con ellas. Y estaba esperando, esperando que me hablaran. Y ahora me hablaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el slipstra vacanza? No, obvio que no, como les comenté empecé a tejer este suéter de Sori Knits, ella es una española y sus modelos están muy bien explicados, un agrado de tejer con las lanitas de Mr. Wool. Está el patrón hecho en muchas tallas y yo que soy relativamente, siempre uso como las primeras dos tallas más pequeñas, esta es la talla número 3, eso para considerar. Así que es fundamental, como les expliqué en mi IGTV y quedó grabado ahí, saber cuáles son las tallas para las que estamos tejiendo. Este es un suéter que tiene un calce positivo grande y originalmente es un poquito más largo, a mí me queda más tipo crop top. Y también el modelo original es manga corta, la verdad es que yo no soy alguien que use el anamerino y mujer en pleno verano como si esto fuera una polera, así que lo estoy haciendo manga larga. ¿Cuánto material estoy usando? Lo mismo que vieron que estaba ovillando, que son estas dos madejas maravillosas que me mandó de regalo Mr. Wool. Y lo que estoy haciendo es intercalar en cada corrida uno de estos dos colores. Entonces así logré una homogenización del color. Y el otro sector que es mujer, estoy usando también el mujer de Mr. Wool. Si no, mi otra opción hubiese sido una franja rosada, una morada, una rosada, una morada y no era lo que quería. Ahora, si planean tejer este suéter, algo que tienen que saber es que la parte de atrás lleva vueltas cortas. Y con mi método de una corrida de un color, otra corrida de otro color, no pude hacer las vueltas cortas porque si no, en la mitad hubiese tenido que incorporar otra hebra o cortarla o me hubieran quedado dos corridas en la espalda del mismo color. Y eso es algo que me afecta el toque. Quería continuar esto, pero sin hacer las vueltas alemanas, vueltas cortas alemanas, que el objetivo era levantar un poco la espalda. Creo que está súper bien, súper floppy. Me encantó este diseño. Se llama Not My Monkey Sweater. Lo encuentran aquí abajo escrito en Ravelry de Sori Meats. Y de verdad se los recomiendo porque es fácil, agradable de avanzar. Tiene un canesú redondo donde van haciendo aumentos cada cierto tramo y se ha hecho un agrado. Porque es ese proyecto que me lo llevé precisamente para el parque. Porque el slipstrap a gas hay que estar mirando, contando, muy pendiente. En cambio este es el suéter con el que puedes ver Netflix, conversar con tus amigas, tener un Zoom, etc. Solo jersey, jersey, jersey. Si no, simplemente estar contando las corridas de avance. Con chasquilla y con... Ahí. Pero ya dibujé tus lentes. Sí, dibujaste mis lentes. Sí. Dibujaste mis lentes. Tomando un tecito, espero que no se escuche la obra de la constru que está al lado, de la construcción. Quiero contarles las historias de este paquete. La María Jesús, que es de Corralito Yama. Me escribió hace unas semanas atrás y me dijo que quería teñir lanas para mí. Y me preguntó si es que, qué color quería yo. Entonces le dije que me gustaría ver una propuesta de ella para mí. Que ya no quería más fucsia, más calypso. Que qué colores ella me propondría, también ella como tintorera, para mí. Y me gusta eso, porque hace que los tintoreros también piensen un poco más. No solamente en mí y lo que a mí me gusta, sino que cuál es la propuesta de ella. Y ella me preguntó de vuelta, ¿qué quieres tejer? Y me puse a buscar y encontré de Sosu, que me encanta, de Susan Summers. Muchos de sus diseños, pero encontré este. Que me encantó y en verdad ocupa N ovillos y se me ocurrió denominarlo como el shawl leco. El shawl leco. Quiero tejer un shawl leco de ella. Así que le dije, mira, es esto, punto correteado, brioche, por lo tanto tienen que contrastar. Y me dijo la Jesús ya, te voy a teñir lanas pensando en este modelo y pensando que es para ti. Y quiero compartir con ustedes cuáles son las lanas que ella me mandó, que están acá. ¡Ay, me mandó cartita! Dice, querida Marina, con mucho cariño te teñí estas madejitas para que te dejas tu shawl leco, ¿ven? Si te te dije shawl leco. Realmente espero que te gusten los colores que intentan matizar frialdad, gun y dulzura, the girl who wills the gun, para que se encuentren armónicamente en el tejido. Espero que las disfrutes mucho, Jesús. Me encantan estas cartitas, muchas gracias Jesús. Vamos a ver lo que mandó. Lo que sí me comentó es que de todas las bases que ella ha teñido, la que tenía disponible era una que tenía una hebrita de lurex. Así que eso es lo que voy a tener acá ahora. ¡Qué linda! He visto mucho. La verdad es que conversamos con la Jesús siempre y ella tenía muchas ganas de teñir. Estuvo esperando sus hilados, estuvo esperando después las tinturas que no le llegaban nunca, le llegaron. He visto como todo ese proceso, las lanas lindas que está teñiendo y estoy muy así como... ¿Qué me mandó? ¡Ay, qué lindo! Es un gris y un calipso hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¡Qué lindo, Jesús! ¡Qué lindo! Son dos y dos. ¡Qué lindo para el chaleco! Chaleco. La voy a poner un poquito más a la sombra para que puedan ver de verdad el color. Son realmente hermosas. Este es un verde agua precioso. Y tiene un brillito de lurex. ¿Lo ven? ¡Ay, qué lindo! Bueno, el modelo, como les mostré, de Susana Somers es griotcha. Así que estas dos tenían que contrastar. Esta es Corralito Young para que la sigan en Instagram. Y acá está su etiqueta. Aquí está el porcentaje. Y que me disfrutes. Quedan acá las instrucciones de cuidado. Y esta es el color Gun Palillo Recomendado. ¡Oye, qué seca! ¡Qué seca toda la información! Es un cuerpo demasiado talentosa. La Jesús, como en poco tiempo, ha sido capaz de desarrollar estas lanitas. Estas lanitas hermosas. ¿Ven? Aquí están. Se ven los speckles de color calypso negro en una base que es principalmente gris. ¡Qué bonitito! Y este verde agua no tiene speckles. Es como más un semisólido. Tiene unas muy poquitas pintitas. ¡Qué bonitito! Bueno, yo le escribí a la Jesús después. Y le dije que Susana había sacado otro modelo que me gustaba mucho. Y le dije, pucha, no te enojes, pero me gusta mucho el otro modelo también. Que no es un chaleco. Es directamente un chaleco. Y me gusta porque es un modelo que ella originalmente diseñó para chal. Que tiene unos triángulos de briot. Y ahora ella lo diseñó para un suéter. Aquí con el canesú con brioche. Estas formas como de rombos, triángulos muy bonitos. Y la Jesús muy comprensiva me dijo, bueno, usa las lanas para lo que tú quieras. Si son tuyas y ella es feliz de regalarme estas cosas. Y yo feliz de recibirla emocionada. Me encantan todas las lanas. La emoción de ellas es algo que me sobrepasa. Me sobrepasa. Las encuentro hermosas. Me encantó la combinación. La propuesta de la Jesús. Muchas gracias, flaquita mía. Hermosa. Va a quedar bacán. El chaleco. O el otro de Susana, que ya me encantó. Bueno, como les había comentado, el día sábado es el día de la salud mental. Pero también estamos en octubre. Este es el mes donde creamos conciencia acerca del cáncer de mamas. Que es un cáncer que afecta. No nos damos cuenta. Pero en realidad tenemos a mucha gente cerca de nosotros que ha sufrido, está sufriendo o podría sufrir de este cáncer de mamas. Así que la Fundación Vida me invitó a participar de una linda campaña donde generemos conciencia acerca de este cáncer que afecta a más de 5.000 mujeres que son diagnosticadas cada año con esta enfermedad. Conectados por el cáncer. Bueno, quienes me conocen un poco más saben que mi mamá en el 2015 sufrió de cáncer de mamas. Se dio cuenta de casualidad. Ella no hacía autoexamen. Estaba viendo televisión acostada así y se le ocurrió tocarse y se encontró un bulto. Después de muchos exámenes y cosas se dio cuenta que era cáncer de mamas. Estuvo en quimioterapia mucho tiempo. La llevé. Operaciones, catéter, lo pasó pésimo, pero ya está con nosotros. Afortunadamente está aquí. Ella es mi ídola. Fue súper valiente. Le costó, pero salió adelante. Este día 22 de octubre, a las 20 horas, Col va a hacer en streaming un concierto. Y tú puedes pedirle una canción a través de la web de Fundación Vida. Hoy es viernes. Hoy día llegó la primera pista del Misterical de Wesnitz y estoy ovillando mis lanitas. No las tenía listas y yo creo que para disfrutarlo y entender bien y prestarle toda la atención que necesita, voy a empezar a tejer más tarde en la noche. Sin niñas, yo creo. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que obviamente a uno nunca le resultan las cosas bien desde el principio. Lo primero que les mostré hace unas semanas atrás fue finalmente este. Esta piecita que la intenté hacer marmolada completamente de cemento. Y este fue mi intento número uno. Luego hice un intento número dos que resultó en esto. Son otras texturas como ven en la parte de abajo un yogur. Y bueno, experimentando con texturas, con materiales. Y aquí tengo una serie de cosas rotas. Ya, pero en esta tirada que hice, lo más chistoso de este experimento fue... ¿Ustedes conocen los típicos potes de postres? Y dije, ay, es plástico, se puede desmoldar. Bueno, le puse un frasco al centro para generar el hoyo. Y quedó atrapado para siempre. Perdónen, chiquillas, que me regalaron esta hora del pote está en un lugar bacano. Y ven, quedó super freestyle y bueno, no lo puedo sacar. Quedó ahí para siempre, pero tiene una linda forma. Y la otra que hice de esta fue esta. Que también quedó atrapada para siempre. Pero bueno, el día de ayer hice una prueba. Bueno, acá esto está atrapado para siempre. Todavía se rompe un poco, pero... Así con mis pruebas. En fin, mi balcón parece hora de la construcción. Ayer hice una nueva prueba y quedó en... ¡Esto! Miren qué lindo quedó. De estas experimentaciones y cosas he aprendido mucho. Y voy a continuar desmoldando los otros. Que son todos iguales a ese, pero tengo otro instinto más. Y es este. Ha nacido otro bacetero. ¡Qué lindo! Estoy demasiado feliz porque esto... En el futuro lo voy a pintar, esmaltar, cuidar, hacerle así, así. Acostarlo junto con mis lani... En fin. Es muy pequeñito, pero igual... ¡Miren qué choro! Oye, si quieren hacer esto no pueden tener las uñas largas. No se los recomiendo. Quiero agradecer a la academia. A todos los que creyeron en mí. Quiero agradecer a la Clarice Elena. Que ella me escribió cuando vio este primer fracaso de acá. El de acá. Y ella me ha ido asesorando en todo este proceso. Y le he ido mostrando mis triunfos. Mis derrotas. Y siempre con... ¡Vos dale! Así que uno de estos es para ti, Clary. Lo voy a pintar. Y nada. ¡Aprender nuevas cosas! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! 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 ¡Hola!